Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Onesa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo las alternativas de financiación a nuestros clientes en mora a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a nueve predios ubicados en jurisdicción de paz de Ariporo, Casanare, que al parecer le pertenecen a alias Efren, excomandante del décimo frente de las FARC. El rastreo de patrimonio constituido por las organizaciones criminales a través del narcotráfico, la extorsión y otras actividades delincuenciales, permitió a la Fiscalía General de la Nación identificar un grupo de bienes que habría sido adquirido por los cabecillas de una disidencia del Frente 28 de la demovilizada FARC. De acuerdo con el material probatorio y los testimonios recopilados, Carlos Sánchez Mesa, conocido con el alias de Fren y alguno de sus sualternos, pusieron a nombre de terceras personas varios inmuebles y establecimientos comerciales en municipios en los que tendría injerencia ilegal en Casanare. Con suficiente evidencia sobre el origen ilícito de las propiedades y luego de conocer las maniobras utilizadas para ocultarla, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a nueve predios ubicados en jurisdicción de Paz de Ariporo, Casanare, que superan el valor de cuatro mil millones de pesos. Investigadores del CTI de la Fiscalía, con el apoyo del Grupo de Inteligencia de Lucha contra las Finanzas del Terrorismo y personal del Ejército Nacional, ocuparon los bienes entre los que se sobresale el supermercado La Bonanza, avaluado en mil quinientos millones de pesos, y seis viviendas y locales comerciales en el casco urbano del municipio y dos terrenos en el área rural. Las propiedades afectadas en esta primera diligencia de extinción de dominio contra las disidencias de la demovilizada FARC quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.